Ligi, ya tengo la de toxica Me están haciendo... ¿Cómo se llama? ¿Stream Abusing? ¿Stream care? Lo estamos usando como siempre Chaturgate Chaturgate, ¿qué es eso? ¡Ay, p*** compañero! Muy buena, TGC ¡Ay, marica! Si me atravesó el Gemini No, j*** ¿De dónde, gringo? No, ven mi cámara, es la cámara de TGC ¿Qué? Gringo, ¿de dónde está? ¿Va el que lo mató? En navegación ¿Ya? ¿Ya? ¡Lanza una! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿La nani? ¿Pigarrillo esta vez? ¡Noooo! ¡P***, mozí conmigo! ¡No está muy mal! ¡Dude a kh4t! ¡No queda a 21 de junio! ¡Noください! ¡R'es un staff!" ¡Para! ¡Cambia! ¡Tú! ¡No hay gente que se va a pasar hacia allí! ¡Estúpido! ¡No, no, no! ¡Qué pendejo! ¡No! ¡Qué pendejo! ¿Dónde quieren entrar, muchachos? Si te dijera lo digo ¡Estoy engañando! ¡Estoy engañando! Perfecto Pueden entrar a panadería si quieren ¡También! ¡Presalm! ¡Presalm! ¡Su puta madre! ¡Sergio! ¡Push! ¡Lolazo! ¡Ese man estaba alquilado o era yo! ¡Como puto! Estaba como caminando en una sola... Sí que es cierto, estaba con el otro lado al 12 Ese me hizo, pero pensé que había sido solo yo Guarden esta río en el tercero ¡Me mando a hacer ya con por su let! Perfecto Ahí... Me lanzó una AC4 de chimba medio mariquillo ¡Ah! 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 ¡Su llave va a matar hijo de puta! ¡Muéstrese! 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 ¡Discos de espinas activos! ¡Muéstrese! 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 ¡La plantación! ¡La plantación! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Pasillo en el... ¡No! 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 ¡Pasillo de atrás! ¡Debajo! ¡Eeeeh! ¡Ay Señor! ¡Push! ¡Hue puta! ¡Muéstrese! ¡Me dio el tembleque! Es que la guiana no le ayuda. No necesitamos tampoco. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Listo. Listo, venís. Uuuush. 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 Viene por tren. Viene por tren. Derecha. Perfecto. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. Uuuush. Uuuush. Viene izquierda. Viene izquierda. Viene izquierda. Viene izquierda. No, no, no. No hay panadería. No, está limpio, está limpio. Ahí es dos... Dos bandits. Dale, voy a abrir acá. Dale, dale. Se puede, se puede. Perfecto. Yo te cubro acá. Listo. Oh. Vamos. Te voy a ir. No hay pan. Listo. No hay pan. 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 Tengo un desastre. Estamos en el desastre. ¡Woo! ¡Pero pavor! ¡Qué entrada tan bestial, venga! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Ve a ese hijo de puta como le dispara con aimbot! A veces sale como el Polos y te botan una granada. ¿Qué pasó? Si no matas al primero, quítate de ahí. ¿Va a salir muy mal? Sí. ¿Va a salir muy sal? Creo que Hatch nuevo. Creo que rompieron Hatch nuevo. Esa mierda que se escucha por allá, ¿verdad, Gringui? No sé por qué. ¡Picarrillo! ¿Vas a darle un poquito a Gringui? ¿La adición desde arriba? El enemigo ha encontrado una bomba. Ya saben lo que hay que hacer. ¡Marica! Tengo acá descubierto, güey. ¡¿Qué de puta?! ¡No! ¡Divíame, genial! ¡No sólo se trata de parar el carrerío para crear esta batalla! Bueno, bajo donde! ¡Vamos cerca! ¡Vamos cerca! ¡Ya es! ¡Gracias! ¿No! Se rompió el dron allí, Ana. Buenísimo, acerro. Buenísimo, compañero. Detenga la cámara que está encima tuyo, lo vi. ¿Por dónde, gringui? Ah, se ve a romper. Ok, ok. Por aquí, la vista, pin 5, pin 5, pin 5. Perfecto, démosle. Espera, Loloito, cuando vaya a entrar te digo. Equipo, atacante eliminado, misión completada. Se fue de hambriento ahí. Toma, Loloito. Buensísima. Dale tranquilo, chiquito. De puta, principal, principal. El hueco está solo, perros, ¿qué está pasando? Ah, listo, ya mataron al Leon. Ahí dentro. Mira, camarones para TG-1. Vemos camarones. No, perros. Nada, salgo. ¿Qué haces, hijo mío? Verás el único en punto. Hay dos en panadería, tres en panadería. Panadería, dos en panadería. Nanomat. Hay uno en el destino, pero es que carajos. Rueros por la nalga. Van a abrir, van a abrir el fondo. Por esa, TG-1. Hazle por esa. Buenísimo. Espérate, todavía no, todavía no. Están disparando para acá. Creo que podrías, pero no sé. Sí, ya, ahora sí. Están de espaldas. No, ahí nomás. Los atacantes han colocado un SEDAX. Muy desigualdito. Ay, mi puta, de coche. La trifuerza. ¡Oh, puta madre! Ay, pues, puta. ¿Qué haces, hijo mío? De ahí, inside. De ahí, inside. De ahí, ¿sabes? O sea, inside, adentro, o sea. O sea, marica, muy bueno. Ah, sí, había uno afuera, ¿eh? Ah, puta. Pero a mí me mataron los dos de adentro, o era solo uno? Parecía que se hubiese multiplicado. Esa es la supo rojita. ¡Pared reforzada! Espérate, gringue, espera. Pero te ayudo. Ay, parce. Se tuco a mí, no es muy chistoso. Me hicieron la apoyación. Entra de ping 3. Lo tiene Lobito. No, no hay nadie. ¿O bien, atrás? Se inventa, oiga. Ahí viene, ahí viene. ¡Antidisturbios listo! ¿Se brotean? ¡Legando antidisturbios con el nuestro choque! Ay, marica, te mandaron, estaba ahí. No, baila. Lobito, no, ¿en dónde hay? Tú puedes, tú puedes. Uy, está mal, es un duro. Mátala, mátala. ¡Salté, mata! Hijo de puta, oiga. Malparidos son los rey, que puta. Zapazo, tortuga. No, 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 no. No, es que era el no-mad, parce. No me avisaron. No, no. Ay, qué risa, marica. No, misericordia. Te voy a hacer morir. Ay, no muero. Nos empataron a los perros. ¿En verdad somos tan malos defendiendo? Lo más chimbo que es defender. Ya no es marco. La verdad, sí. ¡Cuál es el sistema! Yo le vi ahí porque me dieron puntos. Estás probado. Estoy recargando. Espérame, espérame. ¿Pero ese es Letch? No, estoy... Ah, puta madre. Ah, qué suplenta. Ah, qué suplenta. Carambitas, ¿qué está pasando? Ah, el sedacto ha sido resaltado. El nevera. De escalera de raza, se va a acabar de ir al obito. Oh, por Dios. Reponiendo cargador. Dron activo. Aquí. Disco de espina, ¡fuera! Disco de espina, ¡fuera! Disco de espina, ¡fuera! Ya. ¡Estoy recargando! Te enviaré a Gemini. Aquí sabe, tú es mi perro. ¡No controla Gemini! ¡No controla Gemini! ¡No controla Gemini! ¡No controla Gemini! ¡No marica! Solo queda un atacante vivo. ¡Ush! Los aliados han muerto en el combate. ¡No! Me hicieron el prefoy. ¡Ay! El... El pin, mire. ¡No! No pasa nada lo vi, viste lo mejor, salió de lo peor, pero viste la bajada Me avisas si necesitas ayuda gring ¿Qué? Voy Me dices, si rapelearon ahí no? Si rapelearon acá, me detectaron Presco, voy a poner un miedo ahí Me mataron, ¿por dónde? ¿Dónde? 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 Escalero, está el botón más dentro de la ventana, me mataron ¡Te estoy reencargando! Llegaron Paciencia, paciencia, con 3 contra 4 Puta, me secaron Láguelo, láguelo, láguelo Queda el último ataque al W Tengo sedax Melo, melo Cúbrelo con la vida Me encierro como una perra Cerdo, ¿podrías ver la cámara que ve hacia hatch nuevo? ¿Por? Hacia hatch nuevo Pongo más munición Esa, esa Cuidarla constantemente Maldición 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 Lo de rojas, en el último rojas Rojas, rojas Rojas, rojas Ráginas Ráginas No puede ver el botón No está Hay Capcan aquí en las entradas Entonces están viendo Lo escucho por acá, por cigarrillo. ¡Muerto, hijo de puta! Uy, qué camarona. Qué buena kill cam. ¿Qué pasó? ¿Se mataron a los dos? No, yo quedé en el piso, pero no sé por qué no lo mostró. ¡Vamos, Drinky! Estoy solo, ¿no? Pero... ¿Tienes Thermite? ¡Marica, al fondo! ¡Casi te mató, Drinky! ¡Casi te mató! ¡Muy mal parido! ¡Despira! Vamos por acá, por aquí, qué más. Voy a poner más a Claymore. ¡Ya pasamos por aquí y llega con la Tichibar! Perfecto. Y tengo... ¡Muy mal parido! ¡Muy mal parido! ¡En horno! ¡Se juega hacer cocina caliente! ¡Esto pouredó! ¡¡Hijo de puta! ¡Uf! Qué susto, se ha metido mi mano! Oiga Ah, esa es la cocinante Solo escuchándolo, oye Ah, pero vea, tampoco merecido El MVP Perfecto Buen a te, Jessy Nos damos la mano por la cara Pero bueno No pasa nada, muchachos Espero que les haya gustado Comentenlo Disfrútenlo ¿Cómo es que es? Compártanlo, suscríbanse Si les gustó por favor denle me gusta, comentenlo Compártanlo, suscríbanse, les agradezco un montón Y nos vemos, ¿cuándo? Cuando nos veamos